Ellos representan o representamos la danza de los saltos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La danza de los huevos de Vicente Guerrero. La danza de los huevos de Vicente Guerrero. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Somos la danza de los peconeros más conocido como los huevos de la comunidad de Vicente Guerrero. La danza está conformada de 18 participantes. Asimismo, les quiero pedir un minuto de silencio por respeto a nuestro caporal Juventino Cano. Que en paz descanse. Vamos compartiendo raza, estamos en vivo y en directo. A ver, guardamos un minuto de silencio. Nuestro amigo Juventino Cano fue quien inició esta danza. La última vez que participó con nosotros fue en el mes de diciembre. Días después partió a un lugar mejor. Asimismo, les pido aplausos para nuestro queridísimo Juventino Cano, que hoy desde el cielo nos está viendo. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se escuchen los aplausos! ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para este grupo de danza de Vicente Guerrero. ¡Gracias! 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 No, 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 no Fuerte los aplausos para este grupo de danza de los huevos de Vicente Guerrero Bueno Les cuidamos con un fuerte aplauso Gracias amigos de Vicente Guerrero Bueno, tomo la palabra para agradecerle aquí a los organizadores Bien, yo creo que no están para saberlo Hace unos meses mi hermano falleció Era el integrante principal del grupo de los huevos Era el payaso Y yo solo quisiera invitarles que después de esto A veces para formar parte de un grupo de danza No se trata de lo que nos apoyen No se trata de que nos dé un presidente De lo que nos dé el municipio De lo que nos dé una comunidad Si no se trata De que nosotros como personas Quieramos participar Que nos guste Resaltar nuestro Como nuestra comunidad Nuestro municipio En este caso Mi hermano que pasa es cáncer Él le gustaba Ese tipo de situaciones Sin ganar Recuerden que en este tipo de situaciones Para ser danzante No se gana Créanme que no se gana De lo que han salido Solo una semana En tres, cuatro, cinco días Es un gusto Que hacen Hacemos hacia la comunidad Hacen nuestro Dios Hacen nuestro Patrono Yo sí quisiera invitarlos Que no dejemos esto atrás Al contrario Echémosle ganas Sigamos apoyando a las danzas De nuestro pueblo Si a nuestros hijos les gusta Hay que apoyarlos Hay que involucrarlos Hay que involucrarse No esperemos que nos llamen No digas en tu casa Es que no me invitó Es que no me dijo Al contrario Pregunta Ven Y dile a esa persona encargada Oye Puede participar mi hijo Puede participar mi hermano Puede participar esta persona Yo creo que todos van a ser bienvenidos Al final de cuentas Se trata de resaltar nuestra comunidad Se trata de resaltar Nuestras costumbres y tradiciones En ese tipo de situaciones No se gana Al contrario Se pierde a veces A veces Perdemos nuestro tiempo Aparentemente Pero Dios Nuestro Señor Nos da Muchas oportunidades Para que resaltemos las cosas Y digamos Gracias a Dios Estamos bien Y ahorita por ejemplo Tomo la palabra Para decirles Con todo respeto Mi hermano Que paz descanse Con danzante Que hace Aproximadamente Dos meses y medio Casi tres meses Que falleció De Vicente Guerrero Y es un danzante Que nunca Nunca lucró Con la danza Porque con la danza No se lucra Con la danza Se participa Con la danza Se da a conocer Lo que tenemos En cada uno De nuestras comunidades Y que de una u otra manera Que vivan Que vivan Las tradiciones De nuestras comunidades Muchísimas gracias A todos los que participan El día de hoy Y que ojalá No sea la primera Y última vez Que vengan a participar Y que no sea La última vez Que el presidente Y si la próxima vez No sea el presidente Pero que siga apoyando A las comunidades Para estas cosas Culturales Muchísimas gracias Y buenas noches A todos Recibamos Con un fuerte aplauso A la danza De los negritos De don Zenobio De Olimpia Fuerte los aplausos En este grupo Se encuentra El caporal La mariquita El chocotillo Delitero Y Dominguez Y otros más Esta danza Es un ritual Que le da origen Al trapiche Y el encuentro De una víbora En el corte Y cultivo Del cañe Surge esta danza Que es patrimonio Cultural De nuestro pueblo Indígena Totonaca Gracias Fuerte los aplausos Para que se motiven Nuestros amigos Del grupo De don Zenobio De Olimpia Que le da origen 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 ¡Gracias! 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 Vamos compartiendo raza, estamos en vivo y en directo desde Olinta, Puebla, en el encuentro de danzas. Ahí están los amigos de Olinta, la raza, la banda, los participantes que vienen de Dimas López, de Vicente Guerrero, de otras comunidades. ¡Gracias! Ahí está danzándole a la víbora. Saludos para Ignacio Zaragoza. Saludos a los de Olinta. Saludos a Bruce Lee Marceliano Brindemos un fuerte aplauso para este grupo de danza Que se escuchen los aplausos Vamos compartiendo la transmisión Esta es parte de la danza, parte de la fiesta De aquí del municipio de Olinta, Puebla 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 Saludos a la capital poblana Saludos desde Puebla, muy bueno las tradiciones Vamos compartiendo raza, estamos en vivo y en directo Que se escuchen los aplausos ¡Aplausos! 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 viene ante nosotros el grupo de danza de los toreadores de Olimpia vamos compartiendo raza, saludos Ángel Caído deberías de ir a Milindopo, Huitlán la otra semana empieza la fiesta para que vayas a grabar allá empieza la feria de danzas, me gustaría verte allá en mi pueblo si, yo he encantado de ir amigo, lo que pasa es que batallo a veces con los viáticos, entonces si alguien me patrocina para ir para allá y todo eso pues claro que si, podemos ir, no hay ningún problema y compartimos el en vivo, nada más que si voy a llevar mi lona allá, ojalá y si me permitan allá, mostrar mi lona de mis redes sociales, le decía al poli, ya había armado yo mi lona y le dije al poli, oiga este poli puedo recargar mi lona, es de mis redes sociales cuando volteo a mano derecha, hacen la señal de no con el dedo y pues era la autoridad mayor y me dice el policía no, dice el presi que no pues bueno, no hay ningún problema raza, pero pues este aquí estamos y pues vamos a transmitir en vivo este, parte de la huapangueada entonces allá en Coahuilán esperamos primeramente Dios, si alguien nos apoya para patrocinarnos poder ir allá, pues lo vamos a hacer y obviamente voy a llevar a mí, lona raza la UNAM, saludos desde Los Ángeles, California saludos desde Viviana Hernández nada que agradecer a la presidencia de los que no todas las andale Miguel, claro que sí no, no es eso lo que pasa es que si no me dan chance de mostrar mi lona pues no lo puedo mostrar para evitar los problemas igual voy a estar transmitiendo ahorita lo de la huapangueada primeramente Dios saludos a Huaytal fan saludos desde Camo, Cuauta, Puebla Ángel Caído se agradece mi buen Pedrito de nada les escuchen los aplausos para recibir a este grupo de danza vamos compartiendo raza vamos compartiendo seguimos con la transmisión en vivo y en directo desde Olinda, Puebla y échale mis historiadores ahí vienen ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos compartiendo. Vamos compartiendo raza, estamos en vivo desde Olinta, Puebla. Los que vayan compartiendo. Vamos 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 compartiendo. Quiero agradecer. Vamos compartiendo. 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 relationalos Records. Vamos compartiendo. Vamos compartiendo. Vamos compartiendo. Vamos compartiendo. al ciudadano presidente municipal de este bello municipio, que tuvo bien a invitarnos a participar en este gran encuentro de danzas, es con la finalidad de seguir fortaleciendo nuestra cultura. La cultura es el pueblo, la tradición es el pueblo. A cada uno de nosotros representamos a nuestro pueblo, y es por ello invito a todos el pueblo en general y a los pueblos que pertenecen a este bello municipio que tuvieron a bien a participar en este gran encuentro con motivo de seguir promoviendo este gran encuentro de danza. Pero también le damos la gracia, o en este caso el Honorable Ayuntamiento Constitucional que estuvo bien a invitar a los pueblos subalternos, porque no es nada fácil, decían hace un momento, nosotros no percibimos ningún sueldo, simplemente porque nos gusta, por seguir invitando, de seguir a los jóvenes que se interesen a participar con estas danzas. Hay danzas que van desapareciendo, hay danzas que ya no existen en nuestro municipio, en el cual pido a todos los presentes, vamos a guardarles un minuto de silencio, en especial al ciudadano de novio Sánchez Vega, que nosotros tuvo, se esmeró por enseñarnos de seguir rescatando esta danza de los negritos. Entonces, por favor, tenemos al ciudadano Enrique Manzano, que también fue un gran bailador con la danza de los toreros, y otras personas más, en el cual pido a todos los presentes, y con todo respeto, vamos a guardarles un minuto de silencio. Muchas gracias. Continuamos con esta participación, la danza de los negritos, el punto medular es cuando nosotros matamos la culebra. Para matar la culebra necesitamos 12 episodios para que nosotros podamos realizar la matanza de la culebra. Esto requiere tiempo. Se tarda máximo hasta 5 horas, o mínimo de 4 a 5 horas. Tiene 12 pasos para seguir la ceremonia de la matanza de la culebra. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta danza? Tenemos el viejo negro, el viejo, porque nosotros de Antehermano sabemos bailar. Vamos compartiendo, amigos. Recuerden que estamos en vivo y en directo desde Olintla, Puebla, en este encuentro de danzas. Y a las 9 inicia la huapangueada. Fueron traídos porque esto, la danza de los negritos, surgió después de la conquista de México. Los que vayan compartiendo, pongan ahí compartido. La danza de los toreros, la danza de los negritos, la danza de los españoles, la danza de los amigueles y otras danzas más. Entonces, si alguien se interesa por seguir investigando la originalidad de la danza, lo pueden hacer para que ustedes también estén bien enterados de por qué se bailan. Nosotros tenemos un caporal, pero para ello debemos ayunar una semana antes de salir a bailar. Nosotros nos entregamos a nuestra danza de una manera, ¿por qué? Porque es religioso. La danza de cualquier tipo de danzas es de tipo religioso para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Si bailamos, no le bailamos a la gente, le bailamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos acá arriba. Por ello yo les pido, con mucho respeto, vamos a brindarles un caluroso aplauso a los negritos de este bello municipio de Orinia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por compartir Spinoza Sánchez! ¡Saludos! ¡Oscar! ¡Saludos a su suegro Miguel García! que radica en Xonalpú ¡Gracias! 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 Ay, ahí está la fe se agregó ¡Ahí lo comparto! ¡Vamos a ver! ¡Nombre Pedro! ¡Nombre Pedro! ¡Nombre Pedro! ¡Nombre Pedro! ¡Nombre Pedro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.